¡Suscríbete al canal! El vídeo me ha saltado una preview porque estaba en directo y he visto algo que me ha extrañado una barbaridad y que no me entra en la cabeza. Pero como no he visto el vídeo entero, no entiendo nada. Así que eso lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora y ya os diré el momento en el que lo he visto. En cualquier caso, también he hecho una pequeña lista de cuáles yo creo que van a ser los grupos que entren. En ella están, como seguros, Zenith, Wolfgang y Shadow Shumo. Esos tres creo que van a pasar al 100%. Recordamos que son seis como mínimo. De ahí para arriba lo que ellos quieran. Pero luego aparte he puesto a Fruity Bone, Abducted, Arrhythmination y luego tengo a Lightship. Tengo estos cuatro que no estoy seguro de cuál sí y cuál no. Como muchos me pedís que haga una lista, yo me he arriesgado. La verdad es que Fruity Bone a mí personalmente me gusta. Abducted también me gusta. Pero la verdad es que entre los últimos cuatro, entre Fruity Bone, Abducted, Arrhythmination y Lightship, no estoy del todo seguro. La verdad, eh. Esas serían mis apuestas y esa sería la gente que yo seleccionaría. Pero yo no soy el que decide. Así que lo que vamos a hacer va a ser verlo. Y vamos a ver cuál es el vídeo. Vamos a verlo. O sea, estoy hasta un poco nervioso. Vamos a ver qué es lo que va a llegar a la GBB. Recordemos que aparte de esto, está clasificado Kocha y supongo que como se clasifican los cuatro primeros en las otras categorías, aquí también, serían Beri, Kocha, Spider Horse y K-Pop. Esos serían los cuatro clasificados automáticos más los otros seis que vendrían aquí. Vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que traen. Y vamos a ver cuál es la sorpresa aquí. Vamos con ello. Veamos. Primero, Wolfgang. Vale. Pero como primeros. Tened en cuenta que no... O sea, no implica nada que vaya uno antes que el otro o que esté por encima de otro. Porque luego son eliminatorias donde realmente se generan las posiciones. Está muy guapa la Wildcard. Pero yo personalmente prefiero la EZ y T, también os digo. ¡Vamos! 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 Nos van a poner las Wildcard enteras, me parece. Pero claro, el vídeo dura, ojo, 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 ojo. El vídeo dura 15 minutos. Y si el vídeo dura 15 minutos y las Wildcard son de 2 minutos, implica que tenemos a más gente de la que debería haber. Ojo, 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 ojo. Mirad cómo suena esto, es que es escandaloso. Siguen con la movida de la comida. Es muy loco. ¿Y cómo le suena ese sonido aquí, por favor? El bass de V, güey, es que es sumo, 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 love, the pesto rosso. Es muy buena esta huelga, es súper original por el rey de la comida. Me flipa cómo quedan los liprolls de Kim por encima del bass. ¡Al dente! David, hasta aquí tenemos los hijos, los seguros. Y esta vez, cara, es que es de otro planeta, tío. Esto, esto, es de otro planeta, tío. ¡Ay, Dios mío! No lo he puesto a grabar. Bueno, a partir de aquí. Hasta aquí habrá habido mal sonido. Me da igual, no lo puedo repetir. Siempre igual. Mirad cómo suena. Es que suena a música, de verdad. Para mí es la mejor wildcard. La mejor. Con diferencia, además, ¿eh? Es que suena. Ese bass line es que ese bajo es súper diferente a lo habitual. Está súper bien usado, se mantiene ahí todo el rato, no es protagonista, pero está ahí, va, tío, es un escándalo. Read My Nation, otro apuntado por aquí. ¿Por qué yo creo que está este? Porque, primero, la energía que transmiten es escandalosa. Los cortes que hacen, cómo adaptan la melodía exactamente al beat. Es muy bueno, ¿eh? No es lo más limpio del mundo, eso es cierto. Pero a veces no hace falta. Me comentasteis que estos eran campeones del ABC. La verdad que no los he mirado, pero son muy buenos. Mirad el de la derecha qué energía tiene, ¿sabes? Esos cambios. Ah, tío. Esos cambios... Eso está súper medido. Claro, es que es otro planeta, tío. O sea, la ejecución de esto es muy complicada, gente. Y no se mira, ¿no? O sea, saben perfectamente lo que tienen que hacer. 1, 2, 3... ¡Vamos! Adapté dentro. Otro aquí marcadito. Ahora tiene que entrar Fruity Bomb. Y ya seré feliz. Enhorabuena, locos. Enhorabuena a los dos. Nos vemos allí. Hace mucha ilusión que estén estas dos, ¿eh? Es muy guapa la combinación. Es muy guapa la combinación que tienen entre los sonidos. Como en vez de superponerse uno a otro, se van intercalando. Entra uno y otro. O uno y otro. O uno y otro. Esos sonidos de Mr. Androide son enfermizos, loco. ¿Veis cómo se intercalan? Esto es lo que he visto. El cloud no tiene wildcard en sus beatbox. Igual es que no está en la web y que no la han metido, pero claro. Esta no la he visto. Ay, qué pena que no se le oye bien. El cloud no tiene wildcard en sus beatbox. Qué bien van a sonar estos en micrófono. Buenas. 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 Y creo que queda otro Rogue Wave Pues no apostaba por este No apostaba en absoluto por este Me sorprende un poco Y quedan fuera Fruity Ball y Light Chip Porque este me parece que es el último No Igual hay alguno más ¡Gracias! Esto es por lo que no me entraba Porque me parece que está como un poco vacía Mira, colapsa que es la idea, por cierto Uy, con el brillito se ve fatal La sensación que me da con esta wildcard Es que tira muchísimo de calidad individual Pero no con paz Wildship Dentro Seis Elegidos Esta wildcard es muy buena, tío Y ya está Me parece Se empastan muy bien estos dos Kyla canta muy bien Y Mark suena muy sólido Ese sonido de Kyla es guapísimo Un rollo mierda ya, ¿dónde estás? Muy guapo eso, ¿eh? Y se acabó, Fruity Bomb no está adentro y me da pena, me da pena, además mira, queda perfecta esta melodía ahora. Hasta aquí, hasta aquí hemos tenido, bueno, tenía siete personas apuntadas porque con los cuatro últimos dudaba pero creía que merecían estar dentro, hemos tenido dos sorpresas porque han sido ocho, la de River y Collapse no me la esperaba, no me la esperaba en absoluto, la de E-Cloud es la que menos me esperaba porque ni siquiera sabía que habían tirado Wildcard porque no la había visto y el resto pues lo he esperado, Zenith, Wolfgang y Shadosumo los tres primeros, el orden me da igual ya y luego Abducted que me hace mucha ilusión que esté ahí, Red My Nation y Light Sheet. Va a ser guapísimo, gente, va a ser espectacular, pero espectacular. Y ya está, el vídeo va a ser larguísimo, la he preparado con el micrófono, ya lo sabéis, ya lo habéis visto, me da igual, no lo voy a cortar, tiene que ir así, esto es una reacción, esto es la primera vez que lo veo y lo veo con vosotros, así que se queda así y punto. Ya sabéis, un vídeo, una cagada, es lo que hay, para la próxima pues no lo haré así, ya veréis si lo hago con las de mañana y con las de pasado, pero bueno. En cualquier caso, si os ha gustado el vídeo, pues like, suscripción por aquí abajo, campanita para notificaciones, además de eso como siempre redes sociales por aquí abajo, por si queréis seguirme ahí abajo en los comentarios qué os ha parecido todo esto, qué os ha parecido, os ha molado, no os ha molado, entendéis por qué, entendéis por qué no, gente que se os haya quedado fuera, todo, decidme todo lo que opinéis sobre esto. Así que nada, con esto cerramos por hoy, un saludo y que el ritmo os acompañe. ¡Gracias!